Ya no te puedo encontrar, se me corta el aliento Es difícil respirar, cuando llegue el momento Ya no te puedo encontrar, se me corta el aliento Es difícil respirar, cuando llegue el momento Ya no te puedo encontrar, se me corta el aliento Ya no te puedo encontrar, se me corta el aliento No te puedo encontrar, se me corta el aliento Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya no te puedo encontrar, se me corta el aliento. Es difícil respirar cuando llega el momento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.